Hay muchas cosas en la vida para las que no tenemos ningún control ni ninguna capacidad de decisión. Por ejemplo, en ocasiones hacemos planes de llegar a un lugar, pero se nos presenta una dificultad que hace que se troquen los planes que teníamos. O a veces queremos lograr un objetivo, pero en el proceso se atraviesa una persona, una circunstancia, y al final aquello que buscábamos lograr pues termina siendo sencillamente imposible y la vida nos sorprende con planes diferentes a los que inicialmente teníamos. Vuelvo y repito, hay muchas cosas para las que sencillamente no tenemos otra opción sino resignarnos. Sin embargo, hay tres puntos, tres principios, tres cosas sobre las que sí tenemos absoluto control. Tú no controlas el clima, no controlas la política, no controlas la reacción de las personas a tu alrededor, no controlas la economía mundial, pero sí que controlas estos tres elementos de los que vamos a hablar hoy. Y te voy a decir algo, cuando tú aprendes a controlar estos tres puntos que vamos a explicar en este video, vas a tomar absoluto control de tu vida. Por eso te invito a que escuches hasta el final, porque cada uno de estos tres elementos te va a devolver el control de tu vida y por consecuencia de los resultados que obtienes. Hay mucha gente que cree que la vida que vive es consecuencia del destino. Hay gente que dice, es que yo soy pobre porque es que así lo quiso Dios. O yo vivo de determinada manera porque es que yo vengo de una familia que siempre ha vivido así, por consecuencia, esa fue la vida que me correspondió vivir. Nada que ver. Cuando entiendas estos tres elementos de los que vamos a hablar en este video, te vas a dar cuenta que la vida, más que ser una consecuencia del azar o del destino, es una construcción que tú haces utilizando las decisiones que tomas en el día a día. Entonces, hablemos de cuáles son estos tres elementos sobre los que tú y yo tenemos absoluto control en el 100% de las veces. Lo primero es dónde centramos nuestra atención. Es decir, en qué pensamos, en qué nos concentramos. Las personas tienen la libertad de elegir en qué idea centrar su poder mental. Voy a ponerte un ejemplo. Si tú decides pensar en que las cosas en tu vida van a salir mal, en que los planes que estás haciendo por alguna razón se van a frustrar, si tú decides centrar tu atención en algo negativo, en algo pesimista, pues esa tensión que tú estás canalizando en esa dirección va luego a producir un resultado que te va a perjudicar. Pero, hey, nadie está tomando por ti la decisión de poner tu atención en ese foco. El 100% de la decisión recae en ti. A ti te pueden quitar tu dinero, te pueden quitar tus pertenencias, te pueden quitar tus seres queridos, te pueden quitar tu patria, te pueden quitar literalmente todo. Pero no te pueden quitar esto. Y es la capacidad de poner tu mente en una idea en específico. Ahora, en otros videos hemos hablado sobre el poder que tiene la tensión. Si yo me concentro en cosas negativas, si yo me concentro en un futuro desfavorable, si yo pienso que las cosas no se me van a dar, si yo pienso que las personas tienen algo en contra mía, si yo pienso que algo malo va a pasar en mi vida, pues ese pensamiento termina dándole vida a esas semillas o termina materializando aquello que temo. Y por consecuencia, a fruto de haber centrado mi atención en algo negativo, inevitablemente eso es justo lo que termino materializando para mi vida. Pero, de la misma manera, si yo soy consciente del poder de mi atención, si yo entiendo el impacto que mis pensamientos tienen en el mundo real, porque es una energía pura, pues en ese orden de ideas voy a tener muchísimo cuidado con el lugar en donde centro mi atención. Una persona que es dueña de sí entiende que no puede estar dejando su mente que divague sola por donde quiera. Entiende que tiene que ponerle disciplina a sus pensamientos. Una persona que es dueña de sí, una persona que ha entendido cómo vivir correctamente, es consciente de que no puede permitirse reflexionar constantemente en cosas tristes, melancólicas, depresivas, negativas, porque de lo contrario ese va a ser el estado emocional al que ella misma se va a inducir y por ende esas son las situaciones que va a traer en su mundo real. Por lo tanto, una persona que entiende el poder de la atención decide intencionalmente pensar en cosas buenas, cosas positivas, cosas valiosas, cosas empoderantes, cosas esperanzadoras. Una persona de éxito, una persona que es dueña de sí, que se sabe dominar, entiende que debe obligarse a concentrar su mente en lo que quiere que pase y no en lo que no quiere que pase. Una persona que entiende el poder de su mente aprende a disminuir el ruido mental de las cosas negativas y aumentar la nitidez de los pensamientos positivos. Si tú, a partir de este momento, tomas la decisión de elegir centrar tu atención en cosas buenas, en los sueños que quieres materializar, en la visión que quieres vivir a futuro, si tú empiezas a pensar constantemente en que cada cosa que hagas te va a salir bien, es decir, decides adoptar una mentalidad positiva, vas a ver cómo ese pequeño cambio empieza a transformar el rumbo que tu vida tiene ahorita. Las personas a las que les pasan cosas malas, en la mayoría de los casos, les suceden porque con su propio pensamiento, con su atención indisciplinada, ellos mismos la provocaron, ellas mismas lo provocaron. Y de la misma manera, las personas exitosas son exitosas no por casualidad, sino porque entendieron que todo éxito externo inicia con un pensamiento interno. Y cuando yo controlo mis propios pensamientos y decido darles una dirección que me empodere, en lugar de una dirección que me desempodere, cuando yo decido centrar mi atención en cosas buenas, en cosas que me lleven a progresar, en pensamientos que me hagan sentir feliz, en ideas que me llenen de energía, pues por consecuencia voy a estar sumándome un superpoder, que es el poder de mi mente actuando en mi beneficio. Vuelvo y te repito, a ti te pueden quitar todo, te pueden obligar a ser parte de un partido político, te pueden obligar a ser parte de una secta, te pueden obligar a ser parte de lo que sea, a llevar a cabo cualquier tipo de conducta, pero no te pueden, bajo ninguna circunstancia, obligar a centrar tu atención en algo que tú no quieres. Eres tú quien tiene el 100% de la libertad de decidir dónde centrar tu atención en cada momento. Y cuando cambias la forma en la que ves las cosas, las cosas cambian de formas. Cuando tú decides pensar exclusivamente en cosas positivas y reducir la intensidad de las ideas negativas en tu mente, inmediatamente vas a empezar a ver cómo todo a tu alrededor se transforma. Entonces esa es la primera libertad. Pero aquí viene una segunda que tiene mucho que ver con la primera y es la libertad de interpretar cada situación que sucede en nuestras vidas. Es decir, tú eres libre de darle un significado a cada cosa que sucede. Tú eres libre de cómo reaccionas ante cada situación que te ocurre en la vida. Ojo con esto, tú no controlas las cosas que te ocurren, pero tú sí controlas cómo reaccionas ante lo que te ocurre. Voy a ponerte un ejemplo. Una persona a la que... Vamos a poner un ejemplo de la siguiente manera. Imagínate dos personas. A una de ellas la despiden de su empleo y a la otra también la despiden de su empleo. Ojo, ambas recibieron la misma circunstancia en su vida, pero las dos van a reaccionar de manera completamente diferente y te vas a dar cuenta cómo ambas reacciones al final producen un resultado completamente opuesto. La primera persona a la que despidieron de su empleo entra en una crisis existencial. Se frustra. Colapsa emocionalmente. Dice, soy un bueno para nada. Soy un fracasado. Mi vida no tiene sentido. Nadie me aprecia. Nadie valora mi trabajo. ¿Ahora qué voy a hacer? Tengo que pagar las cuentas de este mes. Tengo que pagar los servicios públicos. Tengo que velar por mi familia. Pero sencillamente me han expulsado de mi empleo y por consecuencia mi fuente de ingresos principal ha desaparecido. Y esa persona entra en un cuadro depresivo en donde termina echando a perder los siguientes meses de su vida. Frustrado. Deteriorando su autoimagen, su autoconcepto. Por otro lado, la segunda persona a la que también despidieron de su empleo. Y ojo con esto. A pesar de que tuvo la misma circunstancia que la primera persona, esta segunda persona decidió reaccionar de forma diferente. Redefinió la interpretación que el primer individuo había hecho de esa expulsión de su empleo. ¿Cómo así? Este segundo individuo, ante la expulsión o ante el despido que vivió, toma la decisión de reaccionar de la siguiente manera. Dice, esto es una bendición. Que me hayan echado de mi empleo significa que es momento de que yo construya mi propio negocio. Significa que es la hora en donde yo tengo que empezar a construir algo mío. Tengo que despertar mi inventiva. Tengo que desarrollar creatividad para construir una nueva fuente de ingresos que, ¿por qué no?, puede ser incluso más rentable que el salario que me ganaba en mi antiguo trabajo. Ahorita voy a poder tener más tiempo. Voy a poder hacer las cosas que me gustaban hacer, pero que con mi empleo antiguo no podía hacer. Voy a poder compartir un poco más con mi familia. Y voy a buscar la manera de iniciar un emprendimiento con el que trabajando menos yo pueda ganar más dinero. Tal vez si no me hubieran despedido de mi empleo, jamás hubiera tenido la valentía para yo mismo ir y renunciar. Entonces, esto que me está sucediendo sencillamente es una bendición. Y sé que de aquí van a empezar cosas maravillosas y van a comenzar a suceder acontecimientos increíbles para mi futuro. Misma situación, diferente reacción. Esto se conoce como la actitud. Ojo con lo que te voy a decir. La actitud es cómo reaccionas ante lo que no controlas. La actitud tú la controlas. Lo que te sucede no siempre lo controlas. Pero una persona de éxito entiende que cómo reacciona a una situación termina siendo más importante que la situación en sí. Por eso dicen que el resultado final de un acontecimiento es un 10% el acontecimiento y un 90% cómo el individuo reacciona ante ese acontecimiento. Yo te quiero hacer una pregunta. En tu vida cotidiana, ¿cómo reaccionas ante las dificultades que te suceden? Ante los retos, ante los problemas. Pregunta, ¿será que tu actitud frente a las situaciones difíciles es una actitud animal, impulsiva? ¿Una actitud de enojo, de ira, de victimización, de tristeza? ¿De por qué a mí? ¿De echarle la culpa a terceros? O por el contrario, la actitud que tú asumes ante las situaciones que no controlas es una actitud madura. Es una actitud de reflexión. Es una actitud de aprendizaje. Las personas de éxito entienden que detrás de cada problema, detrás de cada reto, detrás de cada dificultad, hay una lección, hay un regalo, hay una bendición, hay una oportunidad. Pero se necesita autodominio emocional, se necesita control de mis reacciones para poder descubrir las bendiciones que llegan envueltas en papel de dificultad. Ahora, esto aplica para absolutamente todo. Los seres humanos constantemente nos vemos invadidos por estímulos externos. El tráfico, las reacciones de los demás, los problemas laborales, los problemas económicos, las enfermedades que se experimentan en carne propia o experimenta un ser querido. Entonces, la pregunta es, si yo no controlo esa serie de acontecimientos que me suceden, ¿cómo voy a reaccionar a ellos? Porque eso sí que lo controlo. Hay un libro que me gusta mucho citar que se llama El hombre en búsqueda de sentido. Es un libro de un autor que se llama Víctor Frank. Frank fue sobreviviente a los campos de concentración nazi y él en su libro narra la trágica situación que tenían que vivir los prisioneros de los campos de concentración. Él contaba que en esos campos de concentración los torturaban física y psicológicamente, les quitaron la ropa. En su libro él narra que a su familia la asesinaron. Él narra que, en fin, literal, ese régimen les quitó absolutamente todo lo que tenían. Sin embargo, este hombre no se dejó morir. Al contrario, en medio de esa adversidad que le correspondió vivir, él decidió reaccionar de una forma correcta. Él resignificó el sentido de lo que le estaba sucediendo. Empezó a preguntarse, ¿por qué me pasa esto? Pero más que ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué debo aprender? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Luego, cuando salga de aquí, ¿qué voy a poder enseñarle a los demás? ¿Qué lecciones valiosas voy a poder, digamos, cultivar de cara a la dignidad humana? ¿Qué sé yo? Es un libro maravilloso. Pero la conclusión del libro es que este hombre no enloqueció, literalmente, este hombre no perdió sus cabales, no perdió el sentido de la vida, porque decidió reaccionar de forma correcta, madura, sabia, ante situaciones que, en otros casos, personas comunes y corrientes, literal, hubieran perdido la cordura. ¿Bien? A ti te pueden quitar todo, tu familia, tus pertenencias, tu dinero, la tierra en la que vives, pero no te pueden quitar la actitud con la que reaccionas ante cada situación. Recuerda esto, cuando tú reaccionas de forma correcta a una situación incorrecta, la situación se vuelve correcta. Y de la misma manera, cuando tú reaccionas de forma incorrecta a una situación correcta, la situación se vuelve incorrecta. ¿Bien? La mayoría de las personas cometen errores, rompen relaciones, pierden oportunidades, sencillamente por no hacer un buen uso de esta libertad que te estoy enseñando, y es la libertad de cómo reaccionar ante lo que me sucede, de una forma positiva, correcta, y que le dé un buen fin a la situación que estoy viviendo. Y la tercera gran libertad, la tercera cosa que nadie te puede quitar, es el trabajo, las acciones, y la conducta que tú llevas a cabo en cada momento de tu vida. Es decir, la decisión de trabajar, de poner el esfuerzo, en función de lograr un objetivo en particular. Eso es una decisión tuya. ¿Qué tanto vas a trabajar por un sueño? ¿Qué tanto te vas a esforzar por lograr un objetivo? ¿Qué precio estás dispuesto a pagar por lograr una meta en específico? Y eso depende de ti. Por lo menos en países libres, en donde los seres humanos tienen la capacidad de elegir qué quieren ser, hacer y tener en sus vidas. Te voy a poner un ejemplo. Una persona que sueñe con ser un deportista de alto rendimiento, desde niño puede decidir esforzarse o no esforzarse. Desde niño puede decidir ir a entrenar o no ir a entrenar. Desde niño puede decidir alimentarse bien o alimentarse mal. Son esas pequeñas decisiones que tú tomas relacionadas con tu conducta las que son enteramente tuyas. Nadie puede tomar por ti. Pero son esas decisiones en su conjunto las que al final te terminan te terminan llevando a construir una vida de éxito o una vida de fracaso. Ahora, no solamente aplican el principio del deporte, aplican todo. Si tú hoy estás tratando de sacar un negocio adelante, todo el tiempo estás tomando decisiones. Decisiones correctas y decisiones incorrectas. Si tú estás creciendo tu negocio y en este momento sabes que tienes dos opciones, llamar a un cliente nuevo o no llamarlo depende exclusivamente de ti si lo llamas o no lo llamas. Es una libertad personal. Ahora, a la larga es más fácil no llamarlo, es más cómodo porque permaneces en tu zona de confort, no gastas energía. Pero lo correcto es llamarlo. Así te incomode, así te desusto, así te cueste porque tú sabes que es lo correcto. La libertad de decidir lo que hago en cada momento es una libertad que si la usas correctamente te va a llevar a lograr éxitos rotundos. No solamente en los negocios, no solamente en el deporte, en cualquier área de tu vida. Si tú quieres bajar de peso, tú sabes lo que tienes que hacer. Tienes que cerrar la boca de comidas no saludables y empezar a hacer ejercicio, pero hey, nadie lo puede hacer por ti. Tú eres quien decide. Pasa algo muy curioso con los seres humanos, vuelvo y repito, y es que siempre sabemos lo que tenemos que hacer para lograr nuestros sueños, pero por alguna extraña razón no lo hacemos porque no le damos un buen uso a esta libertad de decidir lo que yo sé que tengo que hacer. No, termino haciendo lo que no quiero. Ya lo decía San Pablo en una de sus cartas. ¿Por qué? Termino haciendo el mal que no quiero y no haciendo el bien que quiero. ¿Por qué termino haciendo lo que no me conviene a pesar de que soy consciente de que debería hacer lo otro, pero lo que sí sé que tengo que hacer al final no lo termino haciendo? Eso es un mal uso de la libertad de la acción. Yo quiero que tú pienses para cerrar esta tercera decisión o esta tercera libertad, ¿cuál es tu sueño más grande ahorita? ¿Cuál es tu meta más poderosa? ¿Cuál es ese objetivo que tú realmente deseas alcanzar? Lograr un rango en tu negocio, sacar tu negocio adelante, pagar tus deudas, bajar de peso, casarte, viajar por el mundo, cambiar de empleo. Y yo quiero que hoy te tomes de verdad en serio esa decisión. No esperes a que alguien venga a hacer por ti lo que solo tú puedes hacer por ese objetivo. Entiende que esa decisión, esa libertad recae exclusivamente sobre tus hombros. y una vez que tú ya sepas con exactitud qué es lo que quieres, yo te reto a que hoy empieces a hacer lo que hace tiempo sabes que tienes que hacer pero todavía no lo has hecho. Vence la pereza, vence el miedo, vence la indisciplina de seguir tomando siempre las decisiones incorrectas y te vas a dar cuenta que si haces un buen uso de la libertad de conducta, inevitablemente el éxito lo vas a tener garantizado. Resumen rápido. Libertad de atención, libertad de reacción y libertad de acción. Cuando tú haces un buen uso de tus tres libertades, cuando tú decides correctamente en dónde poner tu atención, cómo reaccionar ante lo que te sucede y qué hacer en cada momento sin que nadie te lo tenga que decir, en ese momento te conquistaste, en ese momento ganaste la batalla interna, en ese momento en silencio estás triunfando y pasa algo muy curioso, las batallas privadas te llevan a triunfos externos, a reconocimientos públicos. Cuando tú aprendes a ganar por dentro en tu mente, con tus acciones, con tus emociones, inevitablemente vas a ganar por fuera, llegar al resultado. Fíjate que la primera decisión o la primera libertad que es la libertad de atención es hacerte dueño de tus pensamientos. La segunda libertad es la decisión de emoción, es decir, la decisión, la libertad para reaccionar de forma correcta ante cada situación. Y la tercera libertad es la libertad de acción. Cuando tú tienes pensamientos correctos, sentimientos correctos y acciones correctas, por consecuencia vas a tener los resultados que siempre has querido. Si hoy todavía no estás viviendo la vida de tus sueños, no estás ganando todo el dinero que quieres ganar, no estás viviendo como siempre has soñado vivir, es porque tal vez estás haciendo un uso incorrecto de tus libertades. Estás pensando mal, porque estás entrando tu atención donde no deberías, estás reaccionando mal y estás permitiendo que las emociones negativas se apoderen de ti en momentos en donde tú deberías ejercer autodominio. O estás accionando mal, no estás haciendo lo que sabes que tienes que hacer y fruto de eso, pues al final no logras los resultados que deseas. hoy te invito a que pienses en estas tres libertades. Vuelvo y te repito, puedes perderlo todo, puedes perder tu dinero, puedes irte de tu patria, puedes perder tu salud, pero si sigues siendo dueño de estas tres libertades, vuelves y te levantas, vuelves y acumulas éxito, vuelves y conquistas cualquier objetivo que te propongas, porque cuando el ser humano entiende el poder de su libre albedrío, y el libre albedrío son estos tres puntos, pensamientos, emociones y acciones, en ese momento no hay ninguna meta que sea imposible de alcanzar. Si este video te sirvió, como siempre, te invito a que te suscribas al canal para que sigas aprendiendo, para que sigas recibiendo información de alto valor, te invito a que nos dejes en los comentarios qué se te queda, cuál de las tres libertades te parece más interesante, más necesaria empezar a desarrollar, a dominar. También te quiero invitar a que me sigas en Instagram para que sigamos conversando y podamos estar en comunicación y en contacto un poco más de cerca, y a que le des like a este video porque con eso nos ayudas a que más personas nos vean. Te mando un abrazo, gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.